Vos sabés Alejandro que somos coetáneos y recordarás, como yo recuerdo, los vuelos regulares que había de Concepción del Uruguay a Buenos Aires y desde hace más de una década que yo he vuelto a Concepción del Uruguay y seguimos reclamando con otros la posibilidad de asfaltar el aeródromo. ¿Es absolutamente necesario tener el aeródromo asfaltado para poder llevar adelante esta carrera de la mejor manera? Yo creo que hoy día se ha simplificado mucho el viaje de Buenos Aires a Concepción, pero sin lugar a dudas tener un aeródromo no solamente por la carrera TC, sino también a veces por cuestiones de salud que demandan cortos tiempos para viajar, tener un aeródromo asfaltado. Y sirve también para lo que es el parque industrial, hay muchos empresarios que se manejan en avión y el hecho de tener el aeródromo asfaltado le da un plus, un valor agregado a la ciudad que hace que sea más atractiva. Bueno, María José Posi, nuestra productora, se comprometió a presentarnos luego una foto aérea en donde se ve el autódromo al lado, enfrente del aeródromo y a poquitos metros, cientos de metros nada más las termas. Quiero decir que hacemos un combo ideal, me parece. Yo hoy pensaba justamente, es un combo ideal lo que es el turismo, el hecho de estar tan cerca de Buenos Aires, tener termas, tener el río, ahora que están trabajando con la isla que está próxima a inaugurarse también, yo creo que se viene otra concepción con un futuro excelente en materia de turismo y bueno, qué mejor que agregar automovilismo y a eso agregarle difusión para que la ciudad se conoce y la gente la visite. Aprovecho que están justamente dos uruguayenses al aire, uno responsable de la cuestión técnica, el otro corredor del TC para preguntar el uno del otro. Alejandro, ¿se me porta bien el Pope, que para mí es el gran hermano de los Bonelli? No, son de primera. Ya te digo, son un símbolo de la categoría. Me siento orgulloso de tener pilotos de mi ciudad que se manejen con ese nivel de alteza y respeto. Siempre se los digo, porque no es porque estemos ahora al aire, pero ya te digo, son respetados por toda la categoría, siempre se los he dicho y eso no es poca cosa. Ganar un lugar dentro del turismo de carretera y que te respeten de la forma que lo hacen con ellos, es de primera mirada. Pope, y el uruguayense Alejandro Solga, ¿es muy riguroso a la hora del contralor de los autos? Sí, es riguroso, pero bueno, en una categoría como el TC, yo creo que ha hecho un cambio, ha trabajado mucho en el tema de seguridad. Los autos de hace unos años a hoy han cambiado un montón, son nada que ver en el tema de seguridad, estamos mucho más seguros. Y bueno, en la parte técnica también le ha puesto la seguridad que por ahí la categoría es excelente. ¿Es cierto que como dicen trabaja cara de perro? No se hace cara de perro, pero yo creo que en la categoría o él están haciendo las cosas bien, y bueno, están corrigiendo por ahí algunas cosas que en su momento no estaban del todo bien, y bueno, fue mejorando y está mucho más seria esta categoría. Bien, chicos, yo quiero hacerle la última pregunta y lo que a mí respecta es más la parte deportiva, así que a mí me interesa saber cómo vienen los preparativos, tanto de parte de Alejandro como de Pope para la próxima fecha, para este fin de semana en La Pampa. Bueno, nosotros estábamos muy entusiasmados, nos encanta ir a La Pampa, porque es un circuito muy lindo, así que ya mañana al mediodía partimos para La Pampa, y sin duda la verdad que va a ser una competencia con un marco de público imponente, y bueno, esperemos que en la pista se dé una competencia atractiva para el público, y va a ser, con las cuatro marcas involucradas, con 28, 29 autos en un segundo, así que vamos a tener un fin de semana puro automovil. Bien, ¿y Pope? ¿Cómo viene el tema del taller y demás? En nuestro caso venimos bien, teníamos un año en mi caso particular complicado, donde hemos arrancado con un auto nuevo, que por ahí nos ha traído más de un dolor de cabeza, y no lo hemos podido hacer funcionar bien, y bueno, para esta carrera hemos trabajado mucho, estamos trabajando para terminar, ya ha modificado bastante el auto, porque bueno, ahora hicimos algunos cambios que creíamos que eran convenientes para que el auto ande mejor, y bueno, estamos terminando, y con muchas ilusiones, porque bueno, el circuito que había andado muy bien el año pasado en el debut, había quedado sexto el viernes, después que había once en la clasificación general, así que bueno, ilusionado con que el auto responda un poco mejor, y pueda estar cerca de lo que fue el año pasado. Bueno, que vaya todo bien, Pope, te mandamos un abrazo realmente grande, éxito en esta próxima carrera, y la expectativa, como siempre de todos, de poder verlos a ustedes como uruguayenses, pero también a los cinco entrerrianos que están en el TC, acá en Concepción del Uruguay. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, esperemos que sí que sea realidad, tenemos muchas ganas de cumplir un sueño de estar corriendo acá en nuestra ciudad, adelante toda nuestra gente, bueno, mandando un saludo a Alejandro, nos vemos mañana, y bueno, esperemos tener un lindo fin de semana, y nos vemos en el compagnie y traernos dos buenos resultados por acá en Concepción. Chao, Pope, gracias. Alejandro, ¿sabés qué? Cada vez que yo veo las carreras del TC, y te pregunto, a ver si es que me equivoco, digo, el mayor parque automotor lo aporta la provincia de Buenos Aires, y luego debe estar Entre Ríos, con cinco autos. Entre Ríos con cinco pilotos, sí señor. María Luerner, Omar Martínez, Martín Ponte, y los hermanos Bonelli. Qué lindo. Muy lindo. A largo, a largo reconocimiento para Próspero Padre, con el tema autódromo, ha trabajado, digo que con él hice las primeras recorridas ahí cuando se estaba trazando el circuito, porque no se había faltado, así que ha trabajado de una forma enorme Próspero Padre. Está muy bien que lo hagas público, ¿no? Lo que son las vueltas de la vida. Tu ídolo de la fórmula entrerriana, con él trabajando en pos de un autódromo. Está fantástico. Sí, sí. Son los regalos de la vida. Sí, claro que sí. Alejandro, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a Belardo, Sabina, y bueno, nos vemos el fin de semana. Ojalá que sí, nos vemos. El ingeniero Alejandro Solga, qué orgullo. Qué barba, ¿no? Qué lindo, qué fantástico, ¿no? Qué bueno. Yo voy a contar algo del ingeniero Alejandro Solga, ahora que no nos escucha nadie. Bueno, contalo. O sea que el ingeniero Alejandro Solga vivía en la zona noroeste de la ciudad. Sí, ahora que voy. Estudió en la UTN. Sí. En aquella época, cuando éramos jóvenes, no había como ahora tantas motos, apenas si venían algunas onditas, algunas onditas, ondas, 50 centímetros cúbicos del Uruguay, y obviamente no había remises. Patacón mediante, el ingeniero Alejandro Solga se caminaba desde una punta de la ciudad hasta la otra para estudiar. Todos los benditos días. Que vaya este reconocimiento para él, pero que sirva de ejemplo. Ahí está. Que sirva de ejemplo. Muy bien. Es el hombre que, como decía el Pope, cambió el concepto de seguridad del TC. Y eso está bueno reconocerlo y está bueno hablarlo. Claro, hablábamos de cosas más felices, de la expectativa de tener el TC en Concepción del Uruguay. Sería realmente fantástico. Un gusto que nos dimos. Así es, un gusto. El agradecimiento a María José Pozzi que produjo esta posibilidad de conversar en el mismo momento con el ingeniero Alejandro Solga de la CTC y con el gran hermano, el Pope Bonelli.